Porque fue un error tremendo de gestión del Partido Popular, el paso de la dirección tal y como se hizo y se planificó y se ejecutó. Y vuelvo a reiterar el ofrecimiento que le hizo al delegado en el Pleno de nuestro total apoyo a una solución que pasara siempre que pasara por el apoyo de los vecinos y que fuera con el apoyo de los vecinos y consensuada con los vecinos y el delegado puede tener. La segunda precisión respecto a la operación Chamartín, no hay que decir medias verdades. No se aprobó porque no se quisiera aprobar, no se aprobó porque había elecciones y entonces ya no había plenos. Si no hubiera ido al Pleno. Pero a mí es que eso me da igual porque ya sé, y te lo vuelvo a decir José Manuel, que la operación Chamartín para ti no existe. Para ti está muerta tal y como está concebida. Entonces, lo que te vuelvo a decir es, porque hemos estado en cuatro mesas debatiendo sobre una propuesta que ya está muerta en vez de que nos traigáis lo que queréis hacer. Si ese es el planteamiento que yo te hago con la operación Chamartín, yo ya no te reclamo la operación Chamartín. Sí, quien más la reclama a los ciudadanos, por cierto. Yo no te la reclamo. Lo único que te digo es, no me hagas ir a una mesa para hacer una autopsia. Y hazme ir a una mesa para saber qué queréis hacer, por favor. Es lo único que pido, ¿no? Tampoco me parece… Busco. Yo, muchas gracias. Muy brevemente. Yo no tengo que echar reproches. Yo lo único que quiero decir es que a lo que nos gusta en Ciudadanos son propuestas. No es que defendamos la operación Chamartín. Queremos propuestas porque creemos que actuar sobre la ciudad beneficia a todos los madrileños. Es decir, hay una necesidad ahí que… Yo vivo al lado de la estación de Chamartín y, como comprenderás, tengo que ir en coche y no puedo ir andando. Pues habrá que dar unas soluciones al problema. No es que seamos defendores, acérrimos de nada ni aquí hay fantasmas de ningún tipo. Bueno, pero sabemos por dónde va. Y simplemente es lo que… Como empezaba mi intervención, es decir, si yo lo que necesito son propuestas, fiscalizar. Yo he estado nueve meses esperando y viendo un diagnóstico que ya sabíamos y faltaba eso, propuestas. Pero no solo por parte del equipo de gobierno, sino por parte de la oposición, sinceramente. O sea, no podemos estar con la demagogia y la lucha porque yo lo que he venido a hacer aquí es a que dentro de cuatro años haya un Madrid mucho mejor y punto. Y no voy a consumir, porque yo soy muy… Muy bien. Estupendo. Muchísimas gracias. Pues yo creo que sin más vamos a pasar a iniciar el debate. Gracias, señor presidente. Va a haber cinco turnos de palabra, por favor. Va a volver. Delante no, ya hay más de cinco. Y iremos así. Un minuto y medio cada uno. Y diciendo los nombres, por favor. De que el urbanismo que debe conformar la habitabilidad de la ciudad, la posible emancipación de la gente joven, el desarrollo, las perspectivas de futuro de la gente que tiene que desarrollar su vida en la ciudad, ahora nos encontramos en la situación de Valdebebas, en la que hemos hecho una cooperativa de viviendas de 65 personas jóvenes, familias jóvenes, que se están empezando a su proyecto de vida y que con todo el planeamiento aprobado, con toda la situación del plan especial este aprobado definitivamente que había por el ayuntamiento, resulta, con la licencia solicitada, con toda la ilusión de la gente, resulta que ahora una sentencia anula el planeamiento aprobado por el ayuntamiento y por la comunidad autónoma y resulta que deja sin futuro, sin esperanza, a gente que en un proyecto ilusionante de autopromoción, de verdad, con todas las dificultades que hay en el orden económico, financiero y de todos los tipos, que nos encontremos con esta paralización, con esta, y ha comentado José Manuel Calvo, las dificultades de la burocracia, de la gestión, de todo este asunto. Yo querría intentar, a ver si es posible, alentar a que estos dímites y diletes que habrá, que se resolverán, que se resolverán, que se resuelvan a la vez, solapadamente, con el periodo de ejecución de las obras, de tal, que no paralicen todo este desarrollo, porque al final crea una frustración enorme y es una cuestión difícil de solucionar. Metropolita es una cooperativa formada por las 250 familias que ya ha tenido que renunciar, 50 de ellas, a adquirir su vivienda, que en los últimos dos años han aportado un promedio de 100.000 euros para unos pisos que esperan obtener en un plazo de tres, cuatro o cinco años a un coste total de 350.000 euros. Y quisiera que el concejal explicase por qué, si tiene que ver con el que, de repente, después de que se haya pronunciado la comisión de patrimonio de la autonomía, el Centro de Bellas Artes de San Fernando, la Academia de Bellas Artes de San Fernando, sobre el no interés histórico de las cocheras, si está pensando en eso como forma de conseguir que efectivamente la cooperativa metropolitana sea un cadáver, como lo fue en su momento la PSV, que para los que son jóvenes y no conocen la historia, fue el mayor escándalo que se produjo en el cooperativismo en España. Gracias. Muchas gracias. Gracias. En el otro orden de cosas, vamos a ver, el modificado lo tenéis que hacer sí o sí. O sea, desengañémonos. Yo veo clarísimo que ese modificado de planeamiento hay que hacerlo por varios motivos y que va a ser obligado intervenir en el paseo a la dirección. Yo creo que una de las cuestiones que ha sido positiva en el cambio de gobierno es la posibilidad de cambiar esto, que además es la primera obra que hacéis, la que está en marcha de cierta envergadura y si os sale mal no sé qué vais a contar. Porque aquí, vale, mucha regeneración urbana, mucho plan general, mucho plan B, que es una pregunta que te la voy a preguntar cada vez que te vea, porque no solo vivo del paseo de la dirección, de hecho es de lo que no vivo. Con lo cual, lo que sí es cierto es que la modificación tienes que hacerla sí o sí y creo que tiene ahora la posibilidad estratégica y real de que se pueda incluso negociar con la presión que quieras, que tienes a todos los vecinos a tu favor para ello. Salimos a la calle cuando quieras. Os invitamos a los cuatro, que os lo he dicho antes, el día 21 una asamblea en una iglesia donde podemos hablar mejor que aquí y además con participación ciudadana real y no con una simple encuesta de cómo puede perfectamente resolverse esto. Si quieres que presionemos, presionamos. Hacemos lo que tú quieras, pero por favor déjanos un barrio decente y con todas las infraestructuras, porque además ya no es por un problema de afectados que por favor sí te hemos dicho cuáles son las posibilidades y pido a la oposición que ayude en todo a que los afectados tengan una solución mejor. Y si hay que cambiar las leyes, se cambian. Se cambian porque tú dices, que me parece una afirmación muy, muy, muy grandilocuente, que no ha habido ilegalidades en la tramitación. Yo creo que eso la Fiscalía tendrá que decidirlo porque está en investigación. Es decir, yo no sería tan amplio… Sí, yo no sería tan amplio, pero lo que sí es cierto es que te ayudamos, modifiquemos el planeamiento, estamos a tu disposición como ciudadanos y que por favor intenta que esto que es una posibilidad de Tetuán de desarrollarse única, sea eficaz. Es importante centrarnos en los avances, lo he escrito para ser breve y eficiente. Ha identificado dos avances, uno que el resto de grupos reconozca la dificultad de su labor en la gestión burocrática y otro que considera que hay una inexistente política de izquierda, que no hay una política de izquierda. En referencia a este segundo, habla de la imposibilidad del concejal de gestionar esa masa de Podemos, Ciudadanos, Ganemos e Izquierda Unida, le cito, ya que es demasiado diversa. Sin embargo, yo me pregunto y pregunto un poco a la sala, creo que esa es una reflexión con la que nos tenemos que ir a casa, es que es la ciudad sino un producto de las sinergias y de la diversidad ciudadana. Lo que quiero decir es que la ciudad no es más que un hábitat, al final, donde nosotros vivimos y nosotros somos los que realmente importamos. Por lo tanto, a lo mejor el reto es hacer urbanismo con los ciudadanos. ¿Qué ocurre? Que en Madrid llevamos décadas sin abordar este reto y creo que debemos ser prudentes al juzgar un trabajo que no hemos hecho y en el que no tenemos experiencia, en el que somos inexpertos. Un trabajo que es muy complejo y que es comparable, no lo dudo, a sortear las barreras de la Administración y de la gestión pública. Entonces, volviendo al segundo avance, yo digo, reconozcamos la dificultad, no sé si se me oye bien, reconozcamos la dificultad de la labor ajena y concentrémonos en apoyar y en compartir y en aprovechar estos espacios como los que brinda el Club de Debates Urbanos, para que cuando otro partido ocupe el ayuntamiento no volvamos a tener ese problema de los novatos al que muchas veces nos referimos, no solo en esta ocasión, sino creo que en general últimamente estamos viendo mucho este problema de los novatos. Me gustaría ver como urbanista y como joven de Madrid un archipiélago, o sea, me gustaría ver menos archipiélago y más engranaje, que se utilizara esta oportunidad que todos los ponentes han agradecido para compartir, para sumar y contribuir o construir, más que para el menudeo, el rifirrafe del debate político, que entiendo que, con la confianza que parece que tenéis, podréis tener en vuestro día a día. Bueno, pues muy rápidamente, porque además no quería dejar de hacer una brevísima reflexión sobre el plan general que ha salido, lo he dejado postergado a un momento posterior y finalmente no he podido comentar nada al respecto. En cuanto a Valdebebas, telegráficamente nosotros como ayuntamiento estamos obligados a cumplir las sentencias judiciales y sin un juez para un proceso urbanístico nosotros tenemos que asumir ese proceso. Otra cosa es que, evidentemente, tratemos de articular soluciones y tratemos de articular vías alternativas para garantizar también esos derechos que tienen los propietarios y que tienen los operativistas en este caso. Pero este ayuntamiento y este Gobierno cumplirá siempre las sentencias judiciales como no puede ser de otra forma. En cuanto a cocheras, no, yo hablaba, me refería en términos genéricos que han dejado cadáveres urbanísticos y han dejado otros proyectos de difícil reconducción o proyectos que tenemos que reconducir. En el caso de cocheras, yo creo que es un proyecto que está en marcha, que estamos trabajando para cuadrar o para encajar intereses diversos, intereses de los operativistas, intereses de metro, intereses del propio ayuntamiento, con los legítimos intereses también que los tienen de aquellas plataformas que plantean la defensa de determinados elementos patrimoniales. Y en ese marco estamos trabajando para articular una solución que, con la dificultad que sabemos que tiene, pueda encajar este conjunto de intereses. En ningún caso me refería yo a este proyecto que está en marcha y que estamos tratando de darle una solución como un cadáver. Si se ha entendido así, pido disculpas. En cuanto a paseo en la dirección, Luis, lo hemos hablado muchas veces, nosotros en nuestros servicios técnicos y jurídicos internos no han identificado ninguna ilegalidad. Si la hubiéramos identificado, como no puede ser de otra forma, hubiéramos ido a poner una denuncia. Nosotros podemos identificar actuaciones cuestionables. Actuaciones cuestionables no solo del concesionario, sino de la propia Administración o de otros Gobiernos. Pero, evidentemente, no hay ningún hecho probado y, por tanto, nosotros en ese marco nos tenemos que mover. Hablábamos del plan… Bueno, me preguntaba si hay un plan B al plan general. Bueno, creo que ha quedado bastante sobradamente probado por las intervenciones no solo del moderador, reconocido urbanista, como de tantos otros urbanistas que están en esta sala y que no han intervenido, que el plan general como instrumento de definición de un modelo urbano está obsoleto, está agotado. Creo que este diagnóstico no solamente lo hago yo, sino que lo hacen la mayor parte de los especialistas que están en esta sala. Yo le pediría, además, al compañero de Ciudadanos, ellos que tanto abogan por las comisiones técnicas y por el expertise, pues que escuchen las voces de los expertos al respecto de formarse un criterio de si hace falta o no poner en marcha otro plan general. Lo cual no quiere decir, evidentemente, que hagan falta instrumentos de planeamiento. Nosotros siempre hemos hablado de un modelo combinado, un modelo que combine el plan estratégico con el plan general, pero más aligerado de normas urbanísticas y que permita definir un esquema de modelo también más flexible a lo largo del tiempo y centrarnos en una tercera derivada, que son los planes de distrito, los planes distritales. La ciudad de Madrid está formada por 21 ciudades, algunas de ellas tienen el tamaño de Vitoria, de Málaga o de Cartagena. Pensamos que es fundamental articular una estrategia común, pero donde se trabaje también en la especificidad de cada uno de estos ámbitos. La de la operación… Termino, termino ya, Jesús. La de la operación Chamartín me la salto, ya que no me han apelado a mí directamente. Y, en cuanto a la intervención de la última ponente, pues estoy muy de acuerdo en que debemos construir colectivamente esa nueva manera de hacer ciudad. No, no por casualidad, el Partido Popular ha gobernado durante 26 años esta ciudad. El Partido Popular ha sido durante muchos años el único que ha tenido un modelo. Y, como ha sido el único que ha tenido un modelo, ha sido el único que ha podido presentar algo ante los ciudadanos. Construir ese modelo alternativo no se hace ni en diez meses, ni se hace ni siquiera seguramente en un mandato. Tenemos que ir poniendo, dando pasos en el avance de ese nuevo modelo, que nosotros modestamente entendemos que estamos poniendo en marcha. Sí que no quiero dejar de hacer una breve mención al compañero José Luis, ya que ha se apelado tú a esa confianza que tenemos mutua. A veces incluso se puede entender mal desde fuera. Deciros que es verdad que hay buena relación entre todos los concejales del Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que es así. Y en esta comisión en concreto también. Pero también no podemos dejar de hacer una mención a la demagogia que suele utilizar el señor Martínez Almeida. Además, cada día tiene un discurso. Sí, sí. Un día… Termino, termino. Termino, termino, Jesús. Un día me dice… Termino en diez segundos, ¿eh? Un día me dice que soy el concejal de los ricos y otro día que espanto a los inversores. Yo ya le he dicho que los lunes, miércoles y viernes me voy a dedicar a buscar casas a los ocupas y los martes, jueves y sábado a promover viviendas para ricos. Los domingos quería descansar, pero como tenemos tanto trabajo, pues al final voy a tener que seguir definiendo ese modelo de ciudad en la que todos queremos convivir. Muchas gracias. Como sé que Bosco va a ser breve, porque me lo ha prometido, me lo ha prometido a pesar de que te dispone de mucho tiempo, pues le voy a dar la palabra a Bosco y así apuramos… Yo sé de breve para que el señor Martín Zalvera, que ha sido apelado, se esplaye. Teniendo en cuenta que queda Mercedes y que… Y quien tiene que dar el broche, digo. Claro, claro. Debo reconocer que la mayor parte de las preguntas serán para mí. Claro, por eso yo he considerado conveniente que tenga la obligación del concejal de exponer. Yo simplemente has dicho del plan general de elección urbana, es que a día de hoy es la herramienta legal que está prevista para que nosotros podamos llevar a cabo el urbanismo. Si no estamos de acuerdo, la voluntad popular, a través del Parlamento, a través del Pleno o a través de la Cámara que corresponda, que articula otra herramienta. Pero yo es que fuera de la ley, nada. Ya hemos visto los resultados que pasan y las cosas que pasan cuando se está fuera de la ley. Entonces, yo quiero estar dentro de la ley. Si no nos gusta, cámbiese. Es tan sencillo como eso. Es decir, no tengo mucho más que añadir al respecto. Y quiero concluir como he empezado. Pues señalando que yo he hecho en falta, ya sé que al señor delegado no le gusta, propuestas. Sigo insistiendo en la parálisis por el análisis, señor delegado. Quiero propuestas. Yo marcaba todos los objetivos, que parece ser que no, pero creo que son objetivos que compartimos todos. Trabajemos y vayamos a esos objetivos. La rehabilitación de los barrios, la accesibilidad universal, la simplificación normativa. Vayamos hacia eso, porque eso yo creo que es lo que va a definir la convivencia, lo que va a definir muchas cuestiones que se van a hacer a través del urbanismo. En eso estamos. Y como lo permiten desdeudar, señor Matías Algeida, ya que la han interpelado. Voy a tratar de ser lo más sintético y rápido posible. Pero no sea rácano cuando te elogiemos. Te elogia o te he dicho, no estás haciendo la política que creíamos que ibas a hacer. Por lo tanto, no sea rácano cuando te elogiemos. Por favor, te lo pido. Pero luego me han dicho que perseguía peligrosamente los vehículos. También te digo una cosa. Dedica algún día más de la semana a definir el modelo, porque si no, no vas a tardar cuatro, vas a tardar quince años. Y quince años yo creo que no vais a tener en esta ciudad de gobierno, te lo reconozco. Pero no soy adivino, también te lo digo. La siguiente. Cha Martín, nosotros optamos porque el plan parcial se eleve al pleno y se vote. Esa es nuestra postura. Se eleve al pleno y se vote. ¿Por qué? Porque está aprobado por la Junta de Gobierno, está metido en un cajón y es un acto administrativo que o bien revocas o bien elevas al pleno, pero no lo tienes metido en un cajón y por tanto que se lleve al pleno y se vote. Me ha gustado mucho tu intervención. De verdad, yo lo que decía cuando me refería al equipo de gobierno, y de verdad me ha gustado, me estaba refiriendo a que el equipo de gobierno es quien tiene que determinar la dirección que toma el urbanismo en esta ciudad. Es a ellos a quien les corresponde esa competencia. Si no se entienden entre ellos, es muy difícil. Una cosa es que haya debate entre ellos y otra cosa es que no lleguen a entendimientos. Y ese es el problema que yo denuncio. Respecto del plan general del 97, sí, para mí fue un buen plan general. Y lo que ha dicho Mercedes ahora no es que no fuera un buen plan general, es que es un plan general que ha agotado su modelo y sus efectos y por eso la legislatura anterior se puso en marcha. ¿Que a quién ha beneficiado ese plan general? Nosotros creemos que a Madrid, a la ciudad de Madrid. Y nosotros lo creemos, entre otras cosas, porque hay un test absolutamente objetivo. En el 95, en el 99, en el 2003, en el 2007, en el 2011 y en el 2015 el Partido Popular ha ganado las elecciones en Madrid. Y no seremos tan malos. Muy bien. Y ese es el objetivo. Mercedes, cierra el acto. Muy brevemente, que supongo que la gente se querrá ir ya. Con respecto a Valdebebas, efectivamente, hay una cooperativa, hay un colegio, hay una promotora y a la próxima comisión llevamos una pregunta sobre qué piensa hacer el área de gobierno para solucionar esto, porque efectivamente hay que articular una solución. Con respecto a cuatro caminos, es una operación en la que hay que conjugar, como ha dicho en diferentes ocasiones, el delegado hay que conjugar los intereses legítimos de la cooperativa, con los intereses de metro, con los intereses de cualquier plataforma, pero, sobre todo, y en primer lugar, hay que valorar los intereses de la ciudad. Y esa es una operación donde hay... Y es una operación, insisto, que da una oportunidad. Y da una oportunidad a un distrito que tiene muy pocos equipamientos y da una oportunidad y hay que hacerlo bien. Y me parece que es una oportunidad para que el delegado marque una nueva política urbanística. Con respecto al paseo de la dirección, creo que en público ha quedado claro que el Partido Popular Ciudadanos, el Partido Socialista y los vecinos están contigo, con lo cual solamente tiene que haber voluntad política de dar una solución al paseo de la dirección y hacer justicia. En cuanto a la pregunta de Paloma con Distrito Castellana Norte, nosotros haríamos una... Volveríamos a una Operación Chamartín. No esta locura que empezamos con Operación Chamartín, luego Prolongación Castellana Norte y hemos acabado en Distrito Castellana Norte. El lenguaje nunca es neutro y en esta cuestión mucho menos. Haríamos una operación en torno a la estación, una operación de... Es verdad que la zona se ha quedado muy deteriorada a la espera de una operación urbanística que nunca llegaba y una operación de reequilibrio y una operación de movilidad sin ningún género de dudas. La zona norte de Madrid necesita un remate, necesita un remate lógico, no necesita una mega operación inmobiliaria que hace mucho tiempo que perdió la esencia urbanística. Con respecto... Sí que me gustaría dejar que pensaba que íbamos a hablar, pero lo quiero dejar ahí y ya acabo. Que no hemos hablado en ningún momento de que va a haber una nueva ley del suelo y que esa nueva ley del suelo marcará nuestro futuro, espero para bien, en el urbanismo madrileño. Muchas gracias. Pues nada más. Hemos llegado a las 10 en punto, o sea que es hora de irnos. Muchas gracias.